Y ahí vamos, se sientan ahí con el gobernador, iba fumando un puro, nunca se me va a olvidar, y yo al lado, un camión cerrado, me iba ahogando, pero yo dije, pues es el gobernador, entonces me dice, ingeniera, dice, ¿qué opinas de cómo ha sido el desempeño de mi cargo, del cargo del Ejecutivo? Y le digo, bueno gobernador, conste que usted me preguntó, yo venía calladita, tranquilita, sí, a ver, a ver, dime, le dije, pues el único que ha fallado es el Ejecutivo del Estado, entonces se me quedó viendo medio feo y me dice, ah, pero ¿por qué me dices eso? Le dije, mire gobernador, le dije, el sistema de agua potable y alcantarillado del Estado de Tabasco, merece un ingeniero civil, no un contador público, con el respeto que me merecen los contadores, porque es un lugar donde se ve más ingeniería que contabilidad, y en el, en la Junta Estatal de Caminos, le dije, se me hace injusto que tenga ahí usted un licenciado en administración de empresas, este, bueno, mire, ingeniera, no, 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 pero usted no se tiene que disculpar conmigo, usted es el gobernador, ¿sí? A usted lo va a juzgar la historia, yo nada más le estoy diciendo lo, pues lo que sucede, ¿no? Y lo que se ve, pero afortunadamente ya nos dio la apertura el Colegio de Ingenieros Civiles, le dije, porque ahorita estamos formando una terna para proponerle a usted, al Procurador y al Secretario de Salud, porque si hay otras profesiones que pueden ocuparlas de nosotros, entonces yo creo que nosotros tenemos también la capacidad para poder ocupar la Procuraduría del Estado y la Secretaría de Salud, y entonces me dice, ay, ingeniera, me dice, ya me habían dicho que eras muy brava, pero no sabía cómo, y de ahí vino una buena amistad con el gobernador, pero, o sea, todos me preguntaban, ¿cómo te atreviste a decírselo? Le dije, pues porque no tengo ningún interés político, le dije, y no vivo del gobierno del Estado, entonces pues no tenía yo por qué ocultarlo, él me lo preguntó y yo se lo dije. Entonces, ese es el motivo por el cual estamos buscando que cada quien ocupe su lugar y cada quien vaya en su carril, ¿no? Porque pues no podemos permitir que un médico venga y sea el director de obras públicas, o sea, será muy buen médico, pero que se vaya a su área. Muchas gracias. Y de esto de la certificación, ya en México los contadores públicos ya se certifican, ya existe la figura del contador público certificado, los médicos creo también ya están en términos de la certificación, ingeniería se ve, ya lleva un camino andado. Buenas tardes, yo soy Mauricio González, tengo una pregunta, básicamente una para cada uno, primero el ingeniero, comentó sobre la fuerza que tenían los constructores antes en México, y es cierto, no, tenemos constructores muy fuertes como lo fue Ica, como fue Tribasa, un objeto industrial que si bien en México no fue tan fuerte, ni relativamente a una potencia, y hoy está desaparecida, ¿no? Entonces, creo que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus mismos errores. Entonces, bueno, nos dijo, sí, ya desaparecieron, pero ¿cuáles fueron esas causas que originaron su desaparición? ¿En qué se equivocó el ingeniero civil que tiene que cuidar en un futuro para no cometer el mismo error y volver a quedar, o comprar la fundada, no? Esa es mi pregunta. Y a la ingeniera, hay puestos políticos, no considero yo tanto como presidente, pero sí, como las caderas de comunicaciones y transportes, el desarrollo urbano, donde por su naturaleza son puestos prácticamente destinados a un medio civil, y hace muchos años en México no sucede esto, ¿no? Se hacen obras políticas, más obras de infraestructura. ¿Qué se hace el día de hoy a nivel del colegio de diseños civiles para presionar y recuperar esos puestos que le pertenecen al ingeniero, ¿no? Para el desarrollo del país, para un desarrollo correcto. Y empezar a hacer obras, pues ahora sí que pensadas con la cabeza y no políticamente. Pues aquí en este, en cuestión de lo que platicaba yo de lo que me pasó a mí con el gobernador, yo creo que necesitamos tener cabezas en los colegios y en las federaciones que no le tengan miedo a levantar la voz. Que hablen lo que se tiene que decir. Porque muchas veces presidentes de colegios no hablan por decir nombres, me quedo sin chamba, ¿no? Pero yo creo que lo debemos de decir. Y yo en el momento en que lo dije, a lo mejor pensé, pues aquí se acabó mi amistad con el gobernador. Bueno, no era mi amigo, a partir de ahí fue mi amigo, ¿sí? A partir de ahí él inclusive trató de disculparse conmigo, diciéndome el por qué tenía un contador público en el sistema de agua potable. Diciéndome que era un organismo que estaba quebrado y que se estaba descentralizando a los municipios. Y necesitaban entregar eso sano, ¿sí? Contablemente sano. Entonces, era un motivo, si lo queremos ver, era un motivo importante porque no le vas a entregar a un municipio. Ahí está tu sistema de agua potable, pero debes 80 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, o sea, el disculparse y el decirme el por qué tenía un contador ahí. Eso yo no lo sabía. Yo no sabía que era un sistema de agua potable tronado. Pero sin embargo sí sabía que no debía de estar un contador ahí. Entonces, yo creo que lo importante es que debemos de tener la valentía de levantar la voz. No vas a ofender a nadie, simplemente vas a decir lo que es la verdad y lo que es la realidad. Cuando tengamos esa valentía de hacerlo, yo creo que este país va a cambiar. Que no tengamos miedo de decir, señor presidente de la república, aquí está fallando esto, por esto, y por esto, y por esto. Si no me dio chamba, ni modo. Pero eso es lo que tiene que hacer una cabeza del sector. Eso es lo que hemos buscado nosotros. Por ejemplo, yo cuantas veces voy a algún estado que estoy y que platico con los gobernadores, porque estoy prácticamente en los eventos en los cuales están los secretarios de Estado, los gobernadores, y platicando con ellos es impulsando a los ingenieros civiles donde deben de estar. Y muchas cosas hemos logrado. Hemos logrado en Tamaulipas, hemos logrado en Tlaxcala. Que tomen en cuenta los colegios, que les den su lugar, que les den sus oportunidades de director responsable de obra, porque además es un costo, es un arancel, es un ingreso para el ingeniero civil. Entonces, en todos esos lugares tenemos que ir hablando, pero tenemos que hablar todos. Yo levanto la voz y a mí no me da miedo. Pero a nadie le debe de dar miedo cuando está mal. Entonces, yo creo que ese sería el punto primordial de que no nos dé miedo decirle a los gobernantes que están mal. Porque si están mal, pues se los tenemos que decir. Y pues si no les gustó, ¿qué le hacemos? Yo creo que eso es lo importante de que los líderes de colegios levanten la voz y no sean nada más ir a alabar al gobernante. Yo creo que también hay que decirle sus errores, porque son humanos como uno. También se equivocan. No son perfectos. Perdón, lo bueno es que, Carlos, es que la universidad, porque presentaste dos opiniones totalmente antagónicas en la misma mesa, mi querido Carleto. Si algo yo, por lo que voto y apoyo, es que el ingenio puede ser de todo. Pero de todo, inclusive ser presidente. Contestando tu pregunta, y va un poquitito alidad de eso, no, yo creo, y eso es lo maravilloso de una universidad, es la diversidad y la diferencia de opiniones. No, yo creo cabalmente. ¿Qué le estoy contestando a tu pregunta? ¿Qué le pasó a la ICA? ¿Qué le pasó a Buffetti Industrial? Precisamente ese problema. Ser especialista, ser ingeniero. Lo que necesitaban era dejar de serlos. Eso fue lo que las empezó a sacar del gringo. El exceso de ser especialistas, ser ingeniero. Porque nos cambió la macroeconomía, nos cambió la microeconomía. Y como estaban ensimismados en su certificación de ingeniería, se perdieron del juego de cómo se movían, se empezaban a mover los negocios. No, definitivamente no. Yo creo que la apertura mental de no certificarse. Yo voy más con ingeniero Pastrana. La vida te califica todos los días. No necesito que haya un colega que me certifique. ¿Qué médico cirujano va a ser? ¿Cuál es la mejor certificación de un médico cirujano? Pues todas las señoras que fulanito y fulanito y fulanito. Está lleno y no se anuncie en ningún lugar. Esa es la calificación que da la vida. Y yo creo que es la calificación más valiosa que puede haber. A ver, porque la otra también puede ser tendenciosa. Basta ver los premios nacionales de ingeniería. Y ni son todos los que están ni están todos los que son. ¿Por qué? Porque basta que ser amigo de alguien, de algún colegio que lo organiza. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso fue lo que mató a las empresas. A esas grandes empresas. Fueron ingenieros especialistas. Dejaron de tener analistas de negocios. Dejaron de entender cómo se estaba moviendo la dinámica de consumo, oferta y demanda mundial. Dejaron de ver el cambio. Se ensimismaron en las recetas de cocina que les dio durante muchos años. Y ese es el mayor peligro del ingeniero. Sí, somos ingeniosos. Pero hasta a veces nos las creemos. No. El ingenio es para seguir explorando nuevos caminos. Nuevas, diferentes a los conocidos. Eso fue lo que no hicieron. Por eso, hoy por hoy, los desarrolladores de infraestructura, líderes en este país, no son ingenieros civiles. Nos ganaron ese paso. Y ese es el reto que les exhorto. Tenemos todo el campo del mundo para quitarle a todos esos administradores, financieros, doctores, en no sé qué, ese camino que nosotros dejamos. que no nos quitaron. Gracias. Bueno, a mí me gustaría preguntarles, porque después de la pregunta de Polo, como que se minimizó un poco lo que aporta la escuela. Entonces, a mí me gustaría saber a ustedes personalmente qué les dejó la escuela cuando terminaron, ¿no? ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? Por favor. Pues mira, cuando sales de la universidad, lo que te llevas son los conocimientos de todas las materias que estudiaste. Bien llevadas, mal llevadas, ya sabes cómo hacer acordeones, cómo no. Eso es lo que te deja la escuela, pero lo que realmente hace al ingeniero es la experiencia. Cuando tú sales de una universidad, sales como si estuvieras en el hipódromo, ¿no? Así. Y no ves nada, porque no encuentras nada. Y la experiencia y el trabajo donde tú te vas desarrollando es lo que te hace ver lo que es la ingeniería y lo que te da la oportunidad de desarrollar tu ingenio, porque la ingeniería es para que desarrolles tu ingenio, no nada más para que te lleves lo que aprendiste. Por ejemplo, yo en la escuela me acuerdo que llevé una materia que se llamaba ecuaciones diferenciales. No me acuerdo de haberla utilizado después de que salió. O sea, son, yo creo que eso es este... Cultura General. En mi casa. Y hay cosas que he aprovechado que fueron en las que más me desarrollé. Yo recién salí, pues me gustaron las estructuras. Ahorita ya tampoco me acuerdo. O sea, a lo mejor si las veo y las reviso pueda yo recordar lo que fue porque lo estudié. Pero la experiencia y hacia donde tú te dirijas, ¿sí? Eso es lo que te deja la escuela. Las grandes aptitudes que tienes para desarrollar tu ingenio y moverte en una diversidad de espacios en este mundo. Yo aquí voy a intervenir tantito sobre ahora el papel de esas materias en la universidad. Sí, seguramente nunca van a encontrarse con cálculo vectorial, con ecuaciones diferenciales, netas, ¿no? Aplicación directa. Pero es formación. Es lo que va formando su mente, es lo que va formando el ingeniero y es lo que hace que el ingeniero sea ingeniero y no un licenciado. Eso es lo que hacen esas materias. Bien, yo sí quisiera contestarte con mucho gusto qué fue lo que me llevé de aquí primero los más grandes y hermosos recuerdos de mi vida. ¿Por qué? Organizamos la mejor despedida de la carrera de ingeniería conmigo. Cerramos, había un lavado de autos en la esquina, trajimos tres camiones de cerveza y fue la farranda más grandiosa dentro de la universidad. Después de nosotros las prohibieron. Eso es inolvidable, una etapa que viví. No, ¿qué me llevé? El cariño de muchos compañeros. Yo déjenme decirles que la mayoría de la gente con la que interactúo profesionalmente son compañeros de aquí de la universidad. Propio Carlos, compañeros como Javier Ribé, en otras especialidades nos sumamos para el trabajo conjunto. ¿Qué más me llevo de esta universidad? Algo hermosísimo. Hubo un común denominador en mi época que espero y estoy seguro porque conozco a sus líderes actuales que sigue existiendo. Tenemos un común denominador los que estudiamos aquí. Un común denominador. Por algo no fuimos alumnados y también por algo no entramos a otra escuela. La gente que estudiamos aquí teníamos un objetivo mezclado en mi época. Entre ganas de aprender la obligación que nos daban de estudiar algunos. Yo fui de esos. No las ganas de aprender. Esas llegaron después. Y este y era un grupo homogéneo. Era un grupo de gente que veníamos aquí a de todo un toco. A estudiar, a disfrutar, a tratar de trabajar con el común denominador de los principios morales. Que algo sí les digo, no importa que uno esté en la política, en cualquier medio existen principios. Y los principios que nos forjaron y que nos dieron en esta universidad para mí sí son un denominador con la gente con la que interactúo. En todos sentidos que me apoyan y que yo sirvo y colaboro para con ellos. A mí me dejó, por eso estoy aquí, el mejor y más grato acuerdo de mi vida confesional. Nació aquí. aquí seguirá estando y mi empeño y mi desempeño se basa en lo que aquí se hizo, en el caso particular del servidor. Gracias. Comentando algo más sobre esto, aquí está el ingeniero Carson, el hijo de él estudió aquí. Actualmente estudia la maestría en estructuras de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería. El ingeniero Pastrana es de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Su hijo, un muy brillante ingeniero industrial de la Universidad de Asalle, su hija de la Universidad de Anáhuac, ingeniero, yo lo he visto. Adrián Breña. El ingeniero Breña del Colegio de Ingenieros Civiles que yo lo he visto ahí, también de la UNAM. Yo creo que lo que nos dan las universidades, la que escogemos, es un valor agregado a los conocimientos que tenemos que adquirir para ser ingenieros civiles. Pero el valor que nos da la universidad, ese valor agregado que vamos adquiriendo a lo largo de los nueve semestres, solo se ve en el trabajo. Lo que va a diferenciar a ustedes que salen de aquí, de otros ingenieros que salen de cualquier otra universidad, va a ser el trabajo, va a ser el empeño, va a ser la entrega que hagan ustedes a la sociedad como ingenieros civiles. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, se habla sobre el cariño que se tiene a la universidad de la Salle, muchos de los que estamos aquí presentes nos cogemos la universidad también por el servicio que se da y por la calidad educativa, pero sin embargo se ha visto amenazada la misma carrera con verse cerrada incluso hay muy pocos alumnos en todos los campus alrededor de la república, pero ¿qué se hace a nivel de colegios de ingenieros para acercarse más a estas universidades privadas? Porque creo que están muy cercanos de las universidades como la UNAM, el Politécnico, pero realmente hay una preocupación por la Universidad de la Salle en especial. Te voy a contestar esa pregunta. En el Colegio de Ingenieros Civiles de México existe el Consejo Académico, yo pertenezco al Consejo Académico, lo preside el ingeniero Leopoldo Lieberman Limantovitz, ya es un señor muy grande, entre sus obras está ya está muy reconocido, es un hombre muy brillante. Hay una preocupación de todos los que integramos ese Consejo Académico, estamos de la mayoría de las universidades del Distrito Federal y zona metropolitana, porque se ha visto mermada la matrícula en las licenciaturas. Lo que se hace desde el Colegio de Ingenieros Civiles es sugerir planes de estudio, sugerir qué cambios debe haber hemos tenido acercamientos con empleadores y de las cosas que nos dicen, que nos critican mucho sobre los egresados es uno, el inglés técnico aplicado a la carrera. Segundo, que ya salen de aquí y salimos creyendo que ya sabemos todo, no hay un interés por estarse actualizando, que uno vaya por cuenta propia a inscribirse a algún curso de actualización, no lo hay en las generaciones crecientes, pero salientes y eso no lo puede dar la universidad, como universidad es muy difícil que lo demos, pongo el ejemplo de estos eventos, a mí me llena de orgullo ver que de mi escuela preparatoria es la mitad de este auditorio, cosa que no era antes, pero no sé qué hubiera sido en la carrera si les decimos si quieren ir vayan, si no, no vayan, y vean semanas de ingeniería, vean Raúl, los consejos de alumnos en los que no hay participación, es una apatía que cada vez es más fuerte, que cada vez es más grande, que lo veo desde que ellos salen, la función que hacemos como colegios es acercarnos y hacer recomendaciones sobre planes de estudios, promover a la carrera y promover a la carrera con los que ya salieron, porque con lo que decían hace rato sobre los políticos, los ingenieros civiles son los que manejan profesionalmente yo creo que las sumas más grandes de dinero, por lo mismo son los que se dejan corromper más fácilmente, la ética del ingeniero civil está muy degradada, por los que ya salieron, por cómo se han manejado las obras y por eso tampoco los han dejado acercarse a puestos políticos de alto nivel, pero la importancia de los colegios es pertenecer, estar ahí y hacer sugerencias, no es nada más un club social. Yo quiero comentarte, mira, a nivel nacional, en la mayoría de los colegios existe el club de estudiantes en todos los colegios de ingenieros civiles y por ejemplo en el colegio de Tabasco el presidente con su consejo directivo va a hacer la promoción a las universidades donde hay carreras de ingeniería civil para que los estudiantes se acerquen al colegio y todos los cursos que da el colegio para los estudiantes son gratis cursos de estructuras cursos de hidráulica cursos de vías terrestres de muchas cosas que son gratis para los estudiantes y llegan muchos estudiantes a los colegios aquí a lo mejor por ser un lugar tan grande el distrito federal ustedes a lo mejor desconocen que el colegio de méxico también tiene un club de estudiantes que ustedes pueden acercarse al club de estudiantes del colegio de méxico y participar en sus reuniones y participar en sus congresos y tienen unos precios preferenciales como estudiantes para interiorizarse de lo que es la ingeniería civil después de de que terminas entonces yo creo que eso sería más bien pues una labor del colegio de ingenieros civiles de méxico que pudiera venir aquí invitarlos a que participen a este como en el club de estudiantes que esa sería una labor que pudiera venir el presidente del colegio y que los invite a participar en ese club y que les diga cuáles son los beneficios y cuál es el aprendizaje que tendrían si yo les hablo del colegio de tabasco y por ejemplo nosotros tenemos llenas las fiestas quién sabe por qué pero van muchos estudiantes además los cursos también los tenemos llenos porque son gratis o sea a todos los estudiantes se les da gratis todos los cursos que quieran que quieran tomar con el simple hecho de querer y se le cobran a quien va a revalidar su licencia de director responsable de obra nada más entonces yo creo que sería un acercamiento mutuo en el caso aquí del presidente del colegio ingeniero civiles de méxico porque como federación pues no tenemos un club de estudiantes nacional es cada colegio el que lo tiene entonces sería yo creo una labor del colegio ingeniero civiles de méxico de invitarlos a participar en sus reuniones en sus congresos para que se vayan interiorizando de lo que es y pues llamar más a la a la población estudiantil a que estudien ingeniería civil porque si dios hubiera tenido carrera hubiera sido ingeniero civil por allá la gente de prepa no sé si tenga alguna pregunta yo tengo una más para ti y la la pregunto porque en ingeniería civil hay ahorita tenemos cuatro niñas y una de intercambio su carrera como ingeniera mi carrera como ingeniera cuando cuando yo estaba estudiando cuando yo entré aquí hasta eso me hacían mucha burla un ingeniero que conoce mucho el ingeniero Pastrana que es el ingeniero Enrique Armida Moreno me decía no es que cuando vino María Estela llegó a la Salle y dijo quiero estudiar ingeniería civil y le preguntaron en qué rama en ninguna en un pupitre como todos los demás y así me traían con esa solo por ser provincial o sea la verdad cuando yo estudié yo era una persona a lo mejor un poco retraída porque pues éramos dos mujeres nada más y treinta hombres o sea eran muchos a mí por eso cuando me dicen oye con tanto hombre que trataste y no te casaste con un ingeniero civil no pues es que yo si los llegué a conocer pero pero cuando tú empiezas a desarrollarte en la carrera y ves que que estudias y aprendes y sabes lo mismo que cualquier ingeniero civil varón te das cuenta que pues que simplemente el único defectito es que seas mujer pero de ahí en fuera es lo mismo y mi temor cuando iba yo a salir yo llegué a decirle a mi papá también era ingeniero civil y le digo oye papá pero es que cuando yo salga no me van a hacer caso por ser mujer no me dice si tú lo sabes mandar si tú lo sabes hacer te van a hacer caso y quiero decirles que efectivamente creo que tengo un poquito de carácter de carácter y me ha valido para para en mi profesión yo tengo empresa constructora me he dedicado a la construcción y nunca he tenido ningún problema con un maestro de obras con un albañil de que quieran este pues no sé a lo mejor decir no pues como es mujer no le hacemos caso no si me hacen caso y este me he desarrollado profesionalmente en el área de la construcción he hecho vivienda he hecho carreteras he hecho puentes y en todos en todas las ramas de la ingeniería que yo he trabajado en todas las ramas he tenido el la la virtud de poder de poderme desempeñar como ingeniero civil y obviamente pues escucha uno muchas cosas que pues que ya no nos asustan a lo mejor hasta nos sabemos más pero nunca dirigidas hacia hacia mi persona si o sea los albañiles pues ustedes saben que son un poquito mal hablados los ingenieros también las ingenieras también pero este nos medimos más pero pero este ha sido ha sido una carrera desde desde que sales y ves que sabes lo mismo que que muchos de tus compañeros entonces te das cuenta de de que pues eres un ingeniero civil más si yo cuando cuando hice campaña para ser presidenta de mi colegio me decían oye pues es que eres mujer le digo pues y eso es un defecto que yo no lo busqué pero pues sí sí soy pero estudié ingeniería civil estudié cinco años me recibí hice una maestría digo a lo mejor soy más que cualquiera de los que están aquí de los ingenieros de mi colegio porque no puedo ser presidenta pues es que eres mujer pues mejor si el colegio siempre ha tenido este papá pues ahora que tenga mamá y llegué o sea a lo mejor es mi carácter a lo mejor no sé verdad pero en ese entonces éramos este diez mujeres en el colegio eran doscientos hombres en el colegio y llegué a ser presidenta compitiendo contra un ingeniero varón y gané la la presidencia no por fue una elección y gané la presidencia y creo que me he desempeñado como mujer satisfactoriamente este bien no te cuesta trabajo cuando lo sabes hacer no te va a costar nada de trabajo simple y sencillamente con que lo sepas hacer lo sepas mandar y no vas a tener ningún problema muchas gracias si hay alguna otra pregunta si de prepa tal vez esto ya es bueno tal vez esto ya es una de las normas comunes y muchos de los componentes que ya están en la universidad ya van a empezar yo muchas veces he preguntado oye cuál es la diferencia entre ingeniería civil y arquitectura pensando obviamente en que a mí uno estudia y otro pensando en que a mí me gusta un poquito de ambas bueno en cuanto a lo que es la construcción si a mí me gusta tanto empezar a dibujar cualquier cosa que se me viene a la mente de la construcción o tanto crear cosas entonces este quisiera saber para tener una buena decisión entre estas dos carreras exactamente hasta dónde llega hasta dónde es el punto en el que la ingeniería civil y la arquitectura ya no se mezclan en qué punto ya nada más es trabajo de ingeniería y en qué punto nada más es trabajo de arquitectura mira yo te puedo platicar porque yo estuve tres semestres en la universidad de la salle en arquitectura antes de estudiar ingeniería civil endereza el camino endereza el camino a tiempo cuando cuando yo cuando yo iba a terminar la prepa mi mi papá me decía que vas a estudiar y yo arquitectura estudio ingeniería civil es una carrera más completa que la arquitectura no yo quiero arquitectura yo lo que quería es salir de Tabasco entonces mi papá cumpliendo todos los caprichos de su hija arquitectura arquitectura eso sí en la UNAM no en el Politécnico no escoge donde quieras no bueno en México en una particular bueno en la salle escogí la salle llegué a estudiar arquitectura y tenía yo trece materias por semestre cocina uno cocina dos bordado uno bordado no es otro no tenía trece materias oye mi liga entre ellas había matemáticas física dibujo de imitación dibujo técnico o sea muchas este muchas carreras muchas este materias que me agradaban estructura dentro de la carrera estaba el diseño es la materia más importante de arquitectura si tú no pasas diseño en el quinto semestre de ahí ya no pasaste entonces el primer el primer mes para esto te califican tres tres arquitectos que pues cada uno debe de ser este un excelente arquitecto pero tres personas que piensan diferente y en un mes tú tienes te dejan un trabajo equis que le llaman repentinas y tienes tu primera repentina el jueves entonces llega un arquitecto de los tres que te dan clases te revisa y te tacha y ya ves que en el albanene y vuélvelo a hacer ahorita ya es con la computadora como sea pero antes era mano entonces te tachan ya ni siquiera para borrarle así con cuidadito no nada vuélvelo a hacer te corrigen al siguiente jueves o miércoles o el día que quieras te califica otro arquitecto o sea te revisa tu repentina y las correcciones que le hiciste a tu proyecto que vas a entregar dentro de dos semanas y al tercero otro arquitecto y en la cuarta sesión donde ya te van a calificar entran los tres entonces ahí te despedazan porque te despedazan te acaban ¿por qué? porque uno opina de una forma otro de otra y otro de otra y a lo mejor es por tu bien yo creo que a los arquitectos que más les han rayado los planos son los mejores arquitectos porque lo han repetido muchas veces entonces en la primera en la primera este el primer trabajo por decirlo así del primer mes que nunca se me va a olvidar las instrucciones eran las siguientes librar un claro de un metro con madera balsa de 10 centímetros y 4 milímetros de ancho de espesor que no sea un puente y que aguante un kilo no se me va a olvidar nunca empecé con mis repentinas y la primera pues un paraguas volteado pero tenía diferentes tamaños de madera y todos tenían que ser de 10 centímetros bueno para no hacerles el cuento largo terminé haciendo puros triángulos que es la estructura que más soporta aguantaba el kilo libraba el claro pero estaba feo como así o sea no era algo estético bonito que agradable a la vista yo me acuerdo haber visto unos unos trabajos excelentes que decía híjole como no se me ocurrió a mi lo mismo pero tenían 7 yo saqué 6 yo dije no hombre soy de las aplicadas al siguiente mes lo mismo y nos dicen ahora van a hacer la academia de san carlos en la academia de san carlos ustedes deben de conocer la academia de san carlos que está en el centro de la ciudad de méxico ahí van a hacer una exposición una exposición de esculturas en la que va a estar el david y no se que y todas esas tipos de esculturas que las van a hacer en plastilina entonces yo decía oye pero si yo ni escultora voy a hacer como para hacer exposición de esculturas en plastilina obviamente mis esculturas horribles porque yo no iba a ser escultora y la distribución que tenías que hacer pero además te dejaban una maqueta de escala 1 a 25 de la academia de san carlos o sea que era así entonces pero ni aunque tuvieras este suburban entonces la tenías que doblar en dos partes y para transportarla y traerla a la escuela te sales te revisan cinco yo dije no pues aquí ya no me fue tan bien pero había otros que tenían menos dos menos uno entonces yo dije sigo siendo de las aplicadas pero ya no me gustó esto entonces hablé a mi papá y le dije papá me quiero cambiar ingeniería no tú dijiste arquitectura y ahora te quedas ahí pero papá que mira no al siguiente mes hacer una parada de camiones en la esquina de revolución con no sé qué calle donde llegue el camión y baje a los pasajeros por aquí y acá adelante acá sube a los pasajeros que tenga un área de restaurancitos sus teléfonos públicos hice una chulada mis teléfonos escalada que me la pedían mis camioncitos gasté toda mi quincena mi mes yo la veía como de 12 entonces llego ya a la repentina a la calificación o sea primero la repentina llego a la calificación se salen todos cuando llego a mi calificación 5 no puede ser ahora sí se equivocaron los maestros pero no 5 y 5 papá me quiero cambiar no tú querías arquitectura y yo te quedas en arquitectura pues no la niña rebelde se fue a ingeniería estaba el ingeniero Claudio de director le dije ingeniero me quiero cambiar a ingeniería pero aquí dice si reprueba reprueba el año porque aquí no hay este semestres el siguiente semestre pues puros pares no hay non le dije pues ni modo si la repruebo la repruebo ya pero ya no 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 quiero seguir me cambié de arquitectura a ingeniería y cuando entré vi que era vida y dulzura porque llevaba yo 6 materias yo dije no hombre pan comido ingeniería civil obviamente no sé si ustedes tengan clases con el ingeniero José Fernández Cangas no sé si lo conozcan bueno llevábamos como dos libros de esos ya llevaban de apuntes yo dije ni modo me voy a tener que poner de acuerdo afortunadamente la única compañera que había ahí me apoyó me prestó sus apuntes etcétera etcétera y me dijo si repruebas más de dos ya no pasas afortunadamente reprobé dos pero las pasé en extraordinario y de ahí me seguí y ya o sea ahora cuál es la diferencia de las dos carreras creo que la arquitectura y la ingeniería son carreras complementarias independientemente de que hay mucha gente que cree que la arquitectura no es carrera sino sexo porque a mí me ponen en los oficios ingeniera María Estela Rosique Valenzuela presidenta no sé qué cosa estimada arquitecta ¿sí? creen que mujer arquitecta hombre ingeniero pero no es así también es carrera son complementarias pero creo que más completa la ingeniería civil tiene tiene una diversidad de actuación la ingeniería civil que no la tiene la arquitectura creo que la arquitectura es más bien diseño es este pues que a lo mejor como como lo vi como lo viví yo no tenía facilidad para imaginarme algo bonito que hacer sino puros triángulos ¿no? yo feo pero pues ahí estaba ¿sí? pero quien sí tenía facilidad hicieron unas estructuras maravillosas ¿eh? maravillosas las estructuras una imaginación para librar el claro con madera balsa que no fuera un puente que estuviera bonito o sea o sea mucha mucha imaginación necesitas tener desarrollada tu tu este la la tu tu creatividad ¿sí? lado lado derecho yo no tengo desarrollado no sé si el izquierdo o a lo mejor la mitad nomás pero el derecho definitivamente no pero si tú tienes facilidad también es una carrera bonita para mi gusto es mucho más completa la carrera de ingeniería civil abarca más tienes más oportunidad de trabajar en presas en puentes en vivienda en carreteras en comisión federal de electricidad porque también las líneas de transmisión también son de los ingenieros civiles parece ser que son de los ingenieros electromecánicos pero es mayormente obra civil que electromecánica en cuestión de montos y este y tienes una una gran variedad de donde puedas este elegir tu campo de trabajo o todos en caso de 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 poder diversificarte no más y la arquitectura creo que es nada más este por ejemplo yo una casa si la diseño a lo mejor pues va a parecer una entrada de panteón pero no se va a caer y la del arquitecto pues a lo mejor esa pues aguas ¿sí? entonces creo que es complementario creo que el arquitecto debe diseñar y el ingeniero debe calcular por lo que te digo que es un complemento además este los arquitectos y los ingenieros pues jamás se pelean y si y lo dicen abiertamente allá los colegios oye espérate no te pelees con los ingenieros civiles oye que mira nos están haciendo nos están y con quien bailamos luego ¿sí? entonces este pues si yo te te tuviera que recomendar que estudiar te recomendaría ingeniería civil después de haber tenido las dos pero a lo mejor tienes la facilidad que yo nunca tuve para la arquitectura Carlos estoy complementando es totalmente aptitud la arquitectura si tiene muchos paralelismos con la ingeniería civil nos encontramos a muchos arquitectos en el camino haciendo ingeniería este pocos ingenieros haciendo arquitectura este pero la parte si algo vivimos es un mundo actualmente con construcciones estéticamente hermosas las torres petronas los concursos que se hacen sobre las torres del World Trade Center que se va a reconstruir en Nuevo York indudablemente es algo que no tenemos ninguna facultad no tenemos esa sensibilidad somos insensibles a ese tipo de estética y arte y si te recomendaría si tú si tienes esa sensibilidad es abocarte a arquitectura ¿cuál es el problema? la arquitectura en esos grados de diseño de proyecto es como un arte hay arquitectos como pintores famosos renombrados que valen mucho en toda la chamba del mundo y ahí puede haber los mejores pero si no son conocidos si no tienen el nicho de oportunidad no se puede nada conocer su arte este indudablemente este el punto que te debe hacer elegir no es lo común sino la facilidad de la creatividad del óvulo derecho de poder crear diseñar algo estético algo bello porque la tendencia mundial es hacer construcciones vanguardistas no solo que no se caigan que funcionen sino que aparte estéticamente sean bellas ya es primordial hoy en día bueno pues el tiempo ya se nos acabó le voy a pedir al decano de la carrera el ingeniero Gerardo Pastrana que haga favor de entregar el diploma a los dos ingenieros sinceramente la escuela de ingeniería de la Universidad de la Salle les agradece su valiosa intervención y me encarga Carlos que presentara este diploma con mucho gusto que para mí tiene mucho valor muchas gracias pues ya para terminar se habló mucho sobre certificación sobre lo que hacen saliendo sobre campos de oportunidad yo yo recuerdo las palabras del doctor Lucio Taser que fue rector de la universidad hace siete años ella decía que podía haber profesionistas sin título pero que es más triste un título sin un profesionista entonces con esto yo les agradezco y gracias por haber venido saben que es su casa y por aquí cuando gusten gracias gracias muchas gracias gracias